lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 19 de septiembre libro de esequiel capítulo 31 aconteció en el año undécimo en el mes tercero el día primero del mes que vino mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre día faraón rey de egipto y a su pueblo a quien te comparaste en tu grandeza he aquí era el asirio cedro en el líbano de hermosas ramas de frondoso ramaje y de grande altura y su copa estaba entre densas ramas las aguas lo hicieron crecer lo encumbró el abismo sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo y a su sombra habitaban muchas naciones se hizo pues hermoso en su grandeza con extensión de sus ramas porque su raíz estaba junto a muchas aguas los cederos no lo cubrieron en el huerto de dios las hallas no fueron semejantes a sus ramas y los castaños fueron semejantes a su ramaje ningún árbol en el huerto de dios fue semejante a él en su hermosura lo hice hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles del edén que estaban en el huerto de dios tuvieron de él envidia por tanto así dijo jeba el señor ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas su corazón se llevó con su altura yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones que de cierto le tratará según su maldad yo lo he desechado y lo destruirán extranjeros los poderosos de las naciones y lo derribarán sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas ni levanten su copa entre la espesura ni confíen en su altura todos los que beben aguas porque todos están destinados a muerte a lo profundo de la tierra entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa así ha dicho jehová el señor el día que descendió al seol hice hacer luto hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos y las muchas aguas fueron detenidas al líbano cubrí de tinieblas por él y todos los árboles del campo se desmayaron del estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando las hice descender al seol con todos los que descienden a la sepultura y todos los árboles escogidos del edén y los mejores del líbano todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra también ellos descendieron con él al seol con los muertos a espada los que fueron su brazo los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones a quien te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del edén pues derribado serás con los árboles del edén en lo profundo de la tierra entre los incircuncisos ya serás con los muertos a espada este es faraón y todo su pueblo dice jehová el señor ezequiel capítulo 32 aconteció en el año duodécimo en el mes duodécimo el día primero del mes que vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre levanta en decha sobre el faraón rey de egipto y dile a leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón en los mares pues secabas tus ríos y enturbiebas las aguas con tus pies y hollaba sus riberas así ha dicho jehová el señor yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos y te harán subir con mi red y te dejaré en tierra te echaré sobre la faz del campo y haré posar sobre ti todas las aves del cielo y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres y regaré de tu sangre la tierra donde nadas hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti y cuando te haya extinguido cubriré los cielos y haré enteneberecer sus estrellas el sol cubrirá con nublado y la luna no hará resplandecer su luz haré enteneberecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra dice jehová el señor y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída porque así ha dicho jehová el señor la espada del rey de babilonia vendrá sobre ti con espadas de fuertes haré caer tu pueblo todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de egipto y toda su multitud será deshecha todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas ni más la enturbiará pie de hombre ni pezuña de bestia las enturbiará entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como aceite dice jehová el señor cuando asuele la tierra de egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay cuando mate a todos los que en ella moran sabrán que yo soy jehová esta es la endecha y la cantarán las hijas de las naciones la cantarán endecharán sobre egipto y sobre toda su multitud dice jehová el señor aconteció en el año duodécimo a los quince días del mes que vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre endecha sobre la multitud de egipto y despeñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra con los que descienden a la sepultura porque eres tan hermoso desciende y yace con los incircuncisos entre los muertos a espada caerá a la espada es entregado traedlo a él y a todos sus pueblos del medio del seol hablarán a él los fuertes de los fuertes con los que le ayudaron que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada allí está asiria con toda su multitud en de alrededor de él están sus sepulcros todos ellos cayeron muertos a espada sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por los alrededores de su sepulcro todos ellos cayeron muertos a espada los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes allí el am y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro todos ellos cayeron muertos a espada los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes más llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro en medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud a sus alrededores están sus sepulcros todos ellos incircuncisos muertos a espada porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes más llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro él fue puesto en medio de los muertos allí mesek y tubal y toda su multitud sus sepulcros en sus alrededores todos ellos incircuncisos muertos a espada porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes y no ya serán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron los cuales descendieron al seol con sus armas de guerra y sus espadas puesta debajo de sus cabezas más sus pecados estarán sobre sus huesos por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos y ya serás con los muertos a espada allí dom sus reyes y todos sus príncipes los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada ellos ya serán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro allí los príncipes del norte todos ellos y todos los idóneos que con su terror descendieron con los muertos avergonzados de su poderío y hacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro a estos verá faraón y se consolará sobre toda su multitud faraón muerto a espada y todo su ejército dice jehová el señor porque puse mi terror en la tierra de los vivientes también faraón y toda su multitud ya serán entre los incircuncisos con los muertos a espada dice jehová el señor ezequiel capítulo 33 el deber de la atalaya vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él vire venir la espada sobre la tierra y tocaré trompeta y avisaré al pueblo cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere su sangre será sobre su cabeza el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió su sangre será sobre él más el que se apercibiere librará su vida pero si el atalaya vire venir la espada y no tocaré la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de manos de la atalaya a ti pues hijo de hombre te he puesto por atalaya a la casa de israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo digiere al impío impío de cierto morirás si tú no hablar es para que se guarde el impío de su camino el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino él morirá por su pecado pero tú libras de tu vida el camino de dios es justo tú pues hijo de hombre di a la casa de israel vosotros habéis hablado así diciendo nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos como pues viviremos diles vivo yo dice jehová el señor que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva volveos volveos de vuestros malos caminos porque moriréis o casa de israel y tu hijo de hombre di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo no lo liberará el día que se revelare y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviera de su impiedad y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare cuando yo digiere al justo de cierto vivirás y el confiado en su justicia y siere iniquidad todas sus justicias no serán recordadas sino que morirá por su iniquidad que hizo y cuando yo digiere al impío de cierto morirás si él se convirtiere de su pecado e hicieres según el derecho y la justicia si el impío restituyere la prenda devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida no haciendo iniquidad vivirá ciertamente y no morirá no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido hizo según el derecho y la justicia vivirá ciertamente luego dirán los hijos de tu pueblo no es recto el camino del señor el camino de ellos es el que no es recto cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad morirá por ello y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia vivirá por ello y dijisteis no es recto el camino del señor yo susgaré o casa de israel a cada uno conforme a sus caminos nuevas de la caída de jerusalén aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio en el mes décimo a los cinco días del mes que vino a mí un fugitivo de jerusalén diciendo la ciudad ha sido conquistada y la mano de jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado y vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de israel hablan diciendo abram era uno y poseyó la tierra pues nosotros somos muchos a nosotros nos es dada la tierra en posesión por tanto diles así ha dicho jehová el señor comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra estuvisteis sobre vuestras espadas hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo y habréis de poseer la tierra le dirás así así ha dicho jehová el señor vivo yo que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán y convertiré la tierra en desierto y en soledad y cesará la soberbia de su poderío y los montes de israel serán asolados hasta que no haya quien pase y sabrán que yo soy jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho y tu hijo de hombre los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y habla el uno con el otro cada uno con su hermano diciendo venid ahora y oíd qué palabra viene de jehová y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores hermoso de voz y que canta bien y oirán tus palabras pero no las pondrán por obra pero cuando ello viniere y viene ya sabrán que hubo profeta entre ellos y ¡Gracias!